Fueron inaugurados, luego de cinco años de no realizarse, dos tigésimos terceros Juegos Nacionales Deportivos del Colegio de Contadores. El evento fue llevado a cabo en el gimnasio de Valumano de San Cristóbal y contó con la presencia de la Federación Nacional de Contadores y de la Junta Directiva Regional. Un total de 1.700 atletas, distribuidos en 22 estados, en 17 disciplinas deportivas, estarán compitiendo entre el 25 y el 29 de este mes. El destacado atleta tachirense, el basquetbolista Carlos Villasmil, gloria del deporte de nuestro estado, fue el encargado del encendido del pebetero. En la actualidad, Miranda es el campeón y Táchira, en su condición de organizador, estará tratando también de llevarse el título en estos Juegos Nacionales. Para Diario del Pueblo, la verdad hecha noticias, reportó Richard Andelfo Bonilla.